Música Hola amigo Oh fuck me pegue Hola amigos del queridísimo Youtube Soy yo Marco Bonicón y sean todos bienvenidos Por primera vez a Minecraft 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 Bueno el caso es de que como Los veteranos del canal recordaran Yo tuve una serie llamada Supervivez de la locandera Bueno el caso es de que esa serie la tuve que cancelar Por cuestiones personales Así que como que Voy a hacer una serie comentada De Minecraft, bueno pero De servidores, así de servidores Yo jugando, la la la, hermosa la vida Es hermosa la vida verdad O no, bueno el caso Es eso, nada más van a hacer Para no mantener el canal tan Vacío, pero No voy a reemplazar los gameplays por Distinto, por lo que tenía anteriormente De mi contenido del canal Así que lo que voy a hacer pues Será prácticamente O no sé, de otro juego que ustedes me pidan Ya que mi computadora ya no es tan mala Como antes, miren Ahora me va fluido el Minecraft Nada mentiras porque tengo el Optifine Así que bueno pues Si no tengo el Optifine Me va de la porquería de la mierda Perdón Pero el caso es eso Voy a jugar Minecraft Y si quieren jugar conmigo Y dejaré el servidor en la descripción del video Para que podamos jugar todos juntos Si quieren Les recomiendo mucho este servidor Porque es de los servidores más completos de todos Hay muchos modos de juego Y solamente a esperar Esperen ¿Hay ninguno? Bueno Mientras esperamos a que haya una partida abierta Les voy a explicar El videojuego que Bueno El modo de juego que nos trae ahorita Se llama Egg Wars Batalla de huevos Para los que no sepan En que consiste este modo de juego Consiste en que tienes que proteger tus huevos O algo así Bueno el caso es de que tienes que destruir el huevo De los otros De los otros equipos Pero tu huevo tiene que salir invicto Y para protegerlo Tienes que llamar a un aldeano Para comprarle cosas Con Lingotes de oro Lingotes de hierro Y diamante Para comprar bloques Comprar armadura Comprar armas Etcétera Y comida Porque también sería como un tipo supervivencia Ay ya va a empezar Hay muchas personas Hay muchas ¡Ah! ¡Me lagué! Ok ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! 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 ¡Lo logré! ¡Ya entramos! ¡Yeah! ¡Yeah! Perdón Es que como estoy No hay nadie en casa Pues estoy aprovechando un poco ¿No? Pues sí Estoy aprovechando ¿Qué? 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 ¿Qué creen? Que no voy a aprovechar De que no hay nadie en casa Y que pueda hacer lo que se me cante Pues bueno Está bien Está bien Está bien ¡Oh! Empieza en 4 o 5 ¡Oh! ¡Oh! Me desconcentro Me desconcentré ¡Ay! No es en parejas Bueno No importa Creo que podemos ganar Eren Cara Eren cara Lo que nos compete ahora Es buscar Ok Aquí está ¡Oh! Me sigo lagueando Aquí están los diamantes No Eh Los Ah Aquí están los lingotes de hierro Pero ¿Dónde están los lingotes de oro? Que son los que Los más import De los más importantes Porque sin ellos No podemos Pues proteger al máximo Nuestro huevo Ay ¿Dónde están los de oro? Ah Creo que ya Creo que lo vi Ah No Era solamente la lana amarilla ¡Ahí está! Ay Fuck 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 Ok Vamos a comprar Ok Vamos a Lo que voy a hacer Será comprar pues Unos cuantos bloques Para ir arriba Maldita sea Aldeano estúpido Aldeano estúpido Ok Vamos a Vamos One Two Three Four Listo Listo ¡Oh! ¡Dámelos! Listo Nueve ¿Y mi equipo? ¡Oh! ¡No haces nada! ¡Huevón! Ja ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Por qué es un huevón? ¿Por qué? Estamos en una partida de huevos Y él No se dio una puta mierda Bueno, olvídalo Olvídalo Ok, vamos a Ok, tengo nueve Tengo nueve Necesito Diez de oro Para Para comprar obsidiana Para cubrir ¡Ay! ¿En serio? ¿En serio? Debes estar bromeando No jodas No jodas ¿Por qué? O sea Apenas empieza la partida No duró ni cinco minutos Bueno, sí duró los cinco minutos Pero O sea ¿Cómo? No es posible No puedo Digerir de que Alguien Se haya Alguien haya Y ahora tengo que esperar ¡Ay no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! Debo ir a uno ¡Ah! Estoy en el amarillo Ok Estoy en el equipo amarillo Y hay muchas personas En el equipo amarillo Así que No voy a perder La posibilidad de perder Es nula ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Espero no perder Porque en la partida Pasado O sea No empieza Ay, ay, ay Mejor Lo pasado es pasado Lo pasado se puede olvidar Fácilmente Así que ¡Oh! Mira esa capa De creper Creper Pero igual Vamos a ganar ¡Oh, sí! Hay que tener el esquip ¡Ah! El espíritu Aventurero ¿Verdad? Como en Up Una aventura de altura Que es mi película favorita ¿Qué es esto? ¡Ah! Con que aquí se spawnea El oro ¿Quién se encarga De Proteger El huevo? Porque Si no protegemos El huevo Ok Luis Luis Lu Lu 123 Ok Este no Este no es Luis Le voy a decir Luis Porque O sea Ahí está la L L L Y un Uno Así que Le voy a decir Luis Aquí estás Luis ¡Ey Luis! ¡Ey Luis! ¡Ey Luis! ¡Ey Luis! ¡Ey! 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 ¡Huevón! ¿Dónde está el diamante? ¡No encuentro el diamante! ¿Dónde está el diamante? ¡Mierda! Ya descubrí Dónde están Los diamantes Ok Pero Con el oro que tengo Voy a construir Un puente Hacia los diamantes Así que bueno Vamos a continuar Vamos a ver Si me queda El puente Hacia los diamantes Vamos ¡Fuck! ¿Alguien ya subió Por los diamantes? ¡Fuck! 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 Oh no Nadie ha subido Por los diamantes Bueno Sí Ok Solamente Debo esperar Aquí en los diamantes Porque Si conseguimos diamantes Podemos conseguir Un pico Súper poderoso Que nos podrá ayudar A romper el huevo O romper la obsidiana Porque muchos equipos Van a hacer eso Van a cubrir el huevo De obsidiana Así que lo que nosotros Vamos a hacer Va Con 32 Pero Alguien viene Al menos con 12 Me conformo O con 20 Si con 20 Me conformo Porque con 20 Pues me alcanza Para comprarme Una armadura Completa de hierro ¡Ay no! ¡No jodas! Alguien ya vino Alguien ya vino Alguien ya vino Diamante 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 Me gasto los 12 Todos los de diamante Ok Aún seguimos invictos Aún seguimos invictos ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Lo mataron? Ah sí Lo mataron ¿Sabes qué es lo malo? ¿Me gasté? Oh fuck Bueno pues No importa No importa Voy a comprar una Pechera Entonces Porque si No Me gasté todo En esta espada De diamante Bueno Yo me voy a encargar De proteger el huevo Entonces Así que vamos 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 Solo necesito dos Por favor Tú ya tienes espada Tú ya tienes Una armadura completa Y quiero Dos diamantes Al menos ¿Para qué quieres? ¿Para hacer un pico? Ahí está Gracias Gracias por ser muy comprensiva Ok Vamos Cuatro Ahora cinco 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 Calixto Cinco 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 Ya me alcanzo Para al menos Tener pantalones Bob Esponja Pantalones Cuadrados Ok Perdón Es que me encanta Bob Esponja Y no muchos Lo saben Es más Tal vez el próximo video Voy a hacer Sobre una crítica Constructiva Hacia Bob Esponja Bueno De los nuevos capítulos Así que Si quieren esa idea Bueno Si quieren ver Ese video Solo con su like Van a Van a poder verlo Porque si no dejan su like Pues ya valió todo ¿No? Mi maldita mosca Y si me bañé Ok Todos los huevos Están invictos ¿Eh? Ok Me voy a quedar aquí Un rato A conseguir diamantes Tres semanas después Ok De nuestro lado Izquierdo No hay nada Es que mi computadora No es tan de la NASA Muchos meses después Diamante Te amo Con todo el corazón Y si no Te apareces Más rápido Te mataré El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Así que te voy a ayudar Amigo Te voy a ayudar A proteger todavía Más El fucking huevo Eso es proteger Nos lo van a destruir Al toque Vamos a hacerlo Como Shrek Vamos a Vamos a hacerlo Como una cebolla Que tiene capas Así que Las capas son importantes Para retener Por lo menos Lo suficiente Y así pues Pues vamos a hacerlo O sea Ya me compré Muchos stacks Me acabé Todos mis hierros Fuck Fuck Ya decía yo Ya decía yo Ja Que esperabas Que esperabas Eh No contabas Con mi astucia Fuck Fuck Me mataron Y el tipo Uy Mi equipo No hace nada Ya nos lo van a destruir Que Que Había obsidiana Oh Mierda Mierda Me cago en la puta Fuck Ya me van a matar Ya estoy jodido Que es eso Me lagué Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Ya que son 20 minutos de grabación Y 20 minutos de grabación Pues Son muy difíciles de editar Para un solo video Así que posiblemente Este video vaya a durar Como 10 minutos Así que Nada Así que espero que este video Te haya gustado Recuerda dejar tu like Y si quieres más partidas así Pues Solamente deja tu like Y puedes dejar tu comentario Bonito y hermoso Que yo Todos los veo Y hasta los respondo Así que Espero verlos Hasta la próxima Espero que Se pasen un día excelente Y Bonito día a todos No 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 00 No No